El podcast La Criminoteca en iVoox ha experimentado un crecimiento significativo. Esta semana ascendimos 958 puestos en el ranking global y 57 en nuestra categoría específica de noticias y sucesos. Primero y ante todo, deseo expresar mi sincero agradecimiento a todos nuestros oyentes por su cálido respaldo. Quiero destacar que nos mantenemos comprometidos en explorar y presentar casos criminológicos que, a menudo, no reciben la atención que merecen en otros programas. A través de La Criminoteca, estamos iluminando estos episodios menos conocidos y acercándolos a nuestra audiencia. Nuestro compromiso con la excelencia y la revelación de historias ocultas sigue firme. Gracias por ser parte de este viaje con nosotros. Desde La Criminoteca, queremos hacer una mención especial y expresar nuestro más profundo agradecimiento a los países desde donde recibimos un mayor número de escuchas. Es un honor contar con audiencias tan diversas y dedicadas. A España, nuestro líder indiscutible, con 8.073 escuchas. Gracias por ser la columna vertebral de nuestro público. A nuestros vecinos en Portugal, con 30 escuchas. Gracias por vuestro interés y cercanía. A México, con 27 escuchas. Muchas gracias por sintonizarnos desde el otro lado del Atlántico. Al Reino Unido, con 23 escuchas, y Bélgica, con 22, vuestra presencia nos alegra y nos motiva a continuar. Saludos a Colombia, Argentina, Guinea Ecuatorial e Irlanda, con alrededor de 20 escuchas cada uno. Estamos encantados de contar con vosotros en nuestra comunidad. A Uruguay, Israel, Suiza, Francia, Andorra, Alemania, Suecia y Chile, vuestra sintonía nos honra y esperamos seguir siendo de vuestro interés. Finalmente, a Austria, Australia y Venezuela, con 8 escuchas cada uno. Agradecemos que nos hayan dado una oportunidad y esperamos seguir siendo una elección para ustedes. A todos y cada uno de ustedes, gracias. Estamos aquí gracias a vuestro apoyo y seguiremos trabajando para traeros contenido de calidad y relevancia en... El ámbito de la criminología. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Criminoteca. Hoy nos sumergimos en las profundidades de la historia criminal de Suecia para arrojar luz sobre un caso que marcó... Un hito en la historia de la justicia sueca. Nos trasladamos al frío invierno de 1910, donde las calles empedradas de Estocolmo, la capital sueca, se vieron ensombrecidas por un crimen que reverberaría durante décadas. Nos enfocaremos en la vida, el crimen y la caída de Johan Alferander, el último hombre en ser ejecutado en Suecia, y la única vez que la guillotina, esa macabra máquina francesa, fue utilizada en suelo sueco. Este episodio promete ser tanto educativo como impactante, ya que exploramos la psicología y la motivación detrás de un hombre desesperado, las circunstancias que lo llevaron a cometer un asesinato atroz y el sistema judicial que finalmente decidió su destino. A medida que revelamos los detalles de este caso, también reflexionaremos sobre las prácticas penales de la época y cómo han evolucionado desde entonces. Sin más preámbulo, acompáñennos en este oscuro viaje a través del tiempo, a un capítulo cruento y significativo en la historia de Suecia. Clasificación, asesino. Características, robo, fue el último preso ejecutado en Suecia y la única ejecución llevada a cabo mediante la guillotina. Número de víctimas, 1. Fecha del crimen, 5 de enero de 1910. Fecha de detención, 14 de mayo de 1910. Fecha de nacimiento, 27 de octubre de 1873. Víctima, Victoria Elsten, secretaria de una agencia de cambio. Método del crimen, golpes con una balanza romana. Lugar, Estocolmo, Suecia. Estado, fue ejecutado en la guillotina en la prisión de Langolmen, en Estocolmo, el 23 de noviembre de 1910. Johann Alfred Andersson Ander, 27 de octubre de 1873, 23 de noviembre de 1910, fue el último preso ejecutado en Suecia y la única ejecución llevada a cabo por la guillotina. Alfred Johann Andersson Ander, el ladrón asesino Ander, el último en ser ejecutado en Suecia. En la tarde del 4 de enero de 1910, Johann Alfred Andersson Ander, nacido el 27 de noviembre de 1873 en Ubelagno, el Justero, condado de Estocolmo y su esposa Julia Charlotte Lander, nacida en 1867 en Norcopingetby, condado de Osterbotlán, tomaron el barco de vapor Waxholm 1 desde el muelle de Karlsut hasta Estocolmo. Karlsut está ubicado en la punta de Bogesunslandet cerca de Vaxholm y la pareja vivía allí temporalmente, compartiendo la vivienda con el padre de Alfred Ander, el ex capitán Johann Eric Andersson nacido el 28 de diciembre de 1844 en Osby, el Justero, condado de Estocolmo, y la madrastra de Ander, María Cristina Andersson. Desde el verano, los Ander estaban cortos de dinero. Alfred Ander había sido liberado de la prisión en Bastervik a principios de junio y había estado desempleado. Desde entonces. Excepto por un corto periodo durante una huelga general, cuando trabajó como conductor de tranvía para Staghoms Sparbagar. Pero fue despedido de ese trabajo en septiembre. Su esposa también perdió su trabajo como camarera en Livingobro vs. Endjurgarden cuando estalló la huelga. General en agosto. La pareja tuvo que dejar su apartamento en Tomtebogatan en Basastan, Estocolmo. Después, vivieron brevemente en Ostermalm y en Kunsholmen. Pero cuando se les acabó el dinero, tuvieron que mudarse con el padre de Ander, el capitán Andersson, en Karlsut. El clima era nublado y frío aquel miércoles cuando Waxholm 1 atracó en el muelle de Karlsut con destino a Estocolmo. La pareja abordó el barco y Ander pagó el viaje con 50 ore que había tomado prestados de su padre. El propósito del viaje a Estocolmo era tratar de conseguir dinero. Según Julia Charlate, intentarían pedir prestado a conocidos. Además, Alfred Ander trataría de recuperar una vieja deuda de más de 150 coronas de un viejo conocido. La falta de dinero había ocupado gran parte del tiempo de la pareja en los últimos meses. Ander había estado en Estocolmo varias veces desde que se mudaron con su padre y madrastra. Para buscar trabajo, visitar al médico por su tuberculosis y tratar de pedir prestado, según había dicho. Pero hasta ahora no había tenido éxito. La madrastra desconfiaba de las capacidades de Ander y le había dicho a su esposo en varias ocasiones que no. Creía que nadie le prestara dinero a Ander. También estaba preocupada de que él firmara algo que pudiera causarles problemas. Pero poco después de Navidad, Ander había ido a la estación de teléfonos de la isla y había llamado a alguien en Estocolmo quien, según las propias palabras de Ander, le prestaría 500 coronas. Entonces, el padre de Ander recibiría 100 coronas como pago de un préstamo que le había dado a su hijo, algo que alegró al capitán Anderson, quien necesitaba comprar botas nuevas. Por su parte, Julia Charlate había contactado a un pariente y había obtenido una promesa de un préstamo. Pero no podría recibir el dinero hasta después del 3 de enero. Y fue en parte para recogerlo que ahora viajaba a la ciudad con su esposo. Cuando el barco llegó, después de aproximadamente una hora de viaje al monumento de Gustav III en Skepsbron, junto al castillo de Estocolmo, la pareja se separó. Cada uno iría a visitar a las personas que podrían prestarles dinero, y pasarían la noche en lugares diferentes. La esposa pasaría la noche con una señora Semuelsen en Kunsholmen, donde habían alquilado una habitación antes de mudarse a Karlsruhe. Acordaron reunirse al día siguiente para tomar el barco que saldría poco después de las 3 de la tarde de Regreso a Karlsruhe. Alfred Ander fue desde Skepsolmen al Hotel Temprens en Brighar Gatan, bastante cerca de la estación central de Estocolmo. Que eligiera precisamente el Temprens para pasar la noche parece extraño. Se había escapado sin pagar la última vez que se alojó allí en el otoño de 1909, probablemente sería reconocido por el personal del hotel. Después de registrarse y asentarse, y de recoger una maleta que había dejado atrás cuando se escapó sin pagar en noviembre, Ander salió a la ciudad. Según él, para tratar de encontrar a un hombre que le debía dinero, un viajante de comercio llamado Karl August Johansson que vivía en Radmansgatan 65, no muy lejos del hotel de Ander. Johansson debía dinero y un billete de lotería que Ander debía recoger. Si Ander realmente visitó a Johansson o no es algo que nadie sabe hoy en día. No se encontró ningún Johansson en esa dirección en particular. Tampoco se sabe si este Karl August Johansson, del que Ander habló a menudo, realmente existía. Sin embargo, Alfred Ander realizó varios otros recados esa tarde y noche del 4 de enero de 1910. Fue a la oficina de cambio de Jerelenmantorgatan 2. La oficina estaba ubicada medio piso más abajo de la calle, en la parte trasera del Hotel Reitberg, que más tarde sería cerrado, junto al café del hotel en el edificio que más tarde sería demolido para dar lugar a la sede principal del banco Scandinavise. La oficina de cambio era como el Forex de hoy en día, donde se podía comprar y vender moneda extranjera y otros valores. La propietaria, la viuda Anna Rose Ligerel, más tarde identificaría a Ander como el hombre que había entrado a la oficina esa tarde del 4 de enero. Había mirado alrededor y luego, cuando se le preguntó cuál era su propósito, compró una lista de sorteos por 5 ore y se marchó. Ore es una unidad monetaria de Suecia. Históricamente, había 100 ore en una corona sueca, Krone, que es la moneda principal de Suecia. Sin embargo, debido a la inflación y otras razones económicas, las monedas de ore físicas fueron descontinuadas y ya no están en circulación desde 2010. Aunque las monedas físicas ya no se utilizan, el término ore todavía se utiliza en contextos electrónicos. Como precios de gasolina o cuando se redondean montos en facturas. En la oficina de cambio de Jerel, a medio piso abajo desde la calle cerca de Mind Torhead, la limpiadora María Lavise Johansson había llegado a las 7 y media y había abierto las rejas y luego la puerta principal. Estaba casi terminando de limpiar cuando un hombre entró al local poco antes de las 9. El hombre llevaba un abrigo y un portafolio o algo similar bajo un brazo, y la mano en el bolsillo del abrigo como si estuviera sosteniendo algo debajo. La señorita Johansson le dijo al hombre que la oficina aún no estaba abierta, que abriría a las 9. El hombre no dijo nada y simplemente se marchó. Poco antes de las 9, la cajera Anna Victoria Elsten, conocida como Tora, llegó a trabajar a la oficina de cambio. Traía consigo algunos sándwiches en un paquete, dejó su bolso en una esquina y cambió algunas palabras con la limpiadora. Luego, preparó algo de agua caliente para chocolatada para luego desayunar. Tora Elsten, de 24 años, disfrutaba de su trabajo en la oficina de cambio. Era apreciada tanto por los clientes como por la propietaria, la viuda Jerel. Tora había trabajado en la oficina durante 5 años, desde que se mudó a Estocolmo desde Sundsvall, donde creció. Vivía con su hermana Signe en una habitación alquilada en Dobelnsgatan en Estocolmo. El día de la epifanía, salió de casa a las 8 y media de la mañana. Según su hermana, Tora estaba de un humor especialmente bueno porque sabía que Signe y su prometido planeaban anunciar su compromiso esa misma noche. La limpiadora permaneció en el local hasta poco después de las 9 y media. Antes de irse, escuchó que un hombre entraba y preguntaba algo a Tora Elsten. Pero María Lavice Johansson estaba limpiando detrás de un biombo en ese momento y nunca vio al visitante claramente. Solo lo vio de espaldas cuando se marchó. Sin embargo, tuvo la sensación de que era el mismo hombre que había entrado en la oficina esa mañana. Cuando María Lavice Johansson dejó la oficina de cambio, Tora Elsten estaba desayunando. Las luces eléctricas del techo estaban encendidas y las puertas estaban completamente abiertas. Alrededor de las 11 menos cuarto de la mañana, el repartidor Hugo Bernard Jansson llegó a la oficina de cambio con un saco de carbón. La puerta estaba entreabierta y entró, pero no vio a nadie en el local. Gritó hola, carbón, dos veces, pero no obtuvo respuesta. Jansson pensó inicialmente que la cajera había salido por algún motivo. Pero luego vio sus pies sobresaliendo detrás del mostrador y se dio cuenta de que estaba tumbada en el suelo. Pensando que se había enfermado, salió con el saco de carbón. Lo dejó en su carreta y pidió a su colega que entrara con él. En el suelo, detrás del mostrador, encontraron a la cajera Tora Elsten inconsciente en un charco de sangre. No se movía ni emitía ningún sonido. Jansson pidió a su colega que llamara a la policía y se quedó vigilando el lugar hasta que llegaron. El primer oficial en llegar, Johan Adolf Lindbergh, pudo determinar rápidamente que Tora Elsten aún estaba viva y respiraba débilmente. También notó que la puerta de la caja fuerte de la oficina de cambio estaba entreabierta y que estaba vacía. Junto con su colega Emilio Lausden, Lindbergh giró a Tora Elsten, quien emitió un ligero ronquido. Aflojó su ropa mientras ambos movían el cuerpo lejos del gran charco de sangre. Lindbergh comenzó a realizar resucitación cardiopulmonar, presionando su pecho. Den llamó a una ambulancia y solicitó refuerzos a la estación de policía. Los intentos de reanimación continuaron hasta que llegó la ambulancia unos tres o cuatro minutos después. Den y uno de los paramédicos levantaron a Tora Elsten en una camilla y la sacaron. Más policías llegaron a la oficina de cambio, y tanto Lindbergh como Den acompañaron en la ambulancia a Serafimer Lazarete. Allí, los médicos intentaron hacer que Tora dijera algo sobre lo que le había sucedido, quien la había herido, pero en vano. Luego fue llevada a una sala de operaciones, pero falleció antes de que pudiera comenzar la cirugía. Los médicos que examinaron sus heridas determinaron que tenía una herida en la cabeza de aproximadamente 7 centímetros de largo con bordes romos. En el fondo de la herida, el cráneo estaba fracturado a lo largo de toda la herida. Justo a la izquierda de esa herida había otra, de 3 centímetros de largo y con bordes romos, que también llegaba hasta el cerebro. Además, había varios moretones y raspaduras en la cabeza. La policía de Estocolmo ahora tenía un robo homicida que investigar. Los periódicos de la capital cubrieron ampliamente la noticia. La noticia ya estaba en la edición de la tarde de Aztombladet el día de la epifanía. Los asesinatos, después de todo, eran bastante raros en Estocolmo, y los robos homicidas aún más. La propietaria de la oficina de cambio, la viuda Jerel, fue informada del robo por teléfono. Llegó al lugar desde su residencia en Comendorsgatan y pudo determinar que el ladrón había robado tanto moneda, sueca como extranjera y valores por un total de más de 5,000 Riksdaler. En el valor monetario de hoy, eso equivaldría a aproximadamente 250,000 coronas. Además, faltaban las dos cerraduras que solían usarse para cerrar las rejas de la entrada. En el Hotel Temprensenbrick-Argatan, el personal notó que el huésped de la habitación 35, Alfred Ander, había regresado. Llegó en un taxi tirado por caballos y pidió al portero, Richard Efraim Larsson, que arreglara las cuentas, tanto de la última noche como de la que había evitado pagar meses antes. El ascensorista, David Julius Johansson, se encontró con Ander, a quien reconoció de visitas anteriores y a quien había llevado a su habitación el día anterior. Ander parecía notablemente estresado y pálido. La camarera de piso, Annie Eriksen, fue enviada para recoger el pago. Al principio, Ander no quería dejarla entrar, pero cuando finalmente lo hizo, le pagó en efectivo. Notó billetes que no parecían ser suecos sobre la mesa. Ander informó al personal que regresaría más tarde para recoger su maleta y que planeaba tomar el ferry hacia Vaxholm. Al salir, le dio a Johansson una corona como propina y dijo, por favor, y luego se fue. La llamada policía detectivesca ya estaba en la casa de cambio investigando. La investigación preliminar fue dirigida por el fiscal Gustav Lindel. La búsqueda del asesino estuvo a cargo de esta unidad de policía, liderada por el oficial J.R. Frick. Pronto comenzaron a llegar pistas. Esa noche, el portero del hotel Temperance, Richard Larson, contactó a la policía. Contó sobre el huésped de la habitación 35, quien había actuado de manera extraña y se había marchado precipitadamente. Cuando Larson mencionó la maleta que todavía estaba en el hotel, Frick y su equipo fueron de inmediato a investigar. Abrieron la maleta allí mismo y tuvieron una gran sorpresa. Contenía billetes y monedas, principalmente extranjeros, otros documentos valiosos, un bolso y una cartera con el nombre de Thor Elsten. También había papel de periódico con sangre, probablemente usado para limpiarla de las manos. Eso no fue todo. También había un Ufres de Bevis, un documento necesario en ese momento para no ser arrestado por vagabundeo, emitido a nombre de Johann Alfred Anderson Ander, ya conocido por la policía. Además, había una foto de Ander. Frick mostró la imagen al portero y al personal del hotel, quienes confirmaron que era él. También dijeron que Ander les había mencionado que tomaría el ferry hacia Vaxolm a las 3 y 10 de la tarde. En el ferry, Ander le contó a su esposa que había logrado pedir prestados 300 coronas. La invitó a sándwiches y vino durante el viaje a Carlshul. Ander también había comprado provisiones en la ciudad y el trineo que su padre trajo al muelle no era suficiente, tuvieron que hacer dos viajes. Luego cenaron en la cabaña del capitán Anderson. Sin embargo, según lo que su madrastra, Cristina Anderson, contó más tarde, Ander, quien normalmente comía bien, no pudo comer mucho esa noche. Hablaron sobre los eventos en la ciudad y Julia Charlate mencionó el terrible robo y asesinato en Jerels. Dijo que había leído sobre el crimen en el periódico Afton Bladet que Ander había traído de Estocolmo. A petición de su padre y madrastra, Ander comenzó a leerles el artículo. Pero cuando llegó a la parte que describía cómo la cajera herida había sido llevada al hospital, dejó de leer y pidió a su madrastra que continuara. Aparte de eso, Ander no mostró ningún signo especial de agitación. Cuando anocheció, los cuatro se fueron a dormir. Después de que el oficial Frick supo que Ander probablemente había viajado a Vaxholm, buscó en los barcos de Vaxholmsbolagets y preguntó si alguien lo había visto. El timonel del Vaxholmi, que conocía a Ander desde la infancia. Pudo decir que Ander y una mujer habían bajado en Karlsruz del barco que había salido a las 3 y 10 de la tarde, hacia Vaxholm. Fueron recibidos en el muelle por el capitán Anderson, a quien el timonel también conocía. Era la noche del 5 de enero de 1910, el último ferry de Vaxholm había partido. El oficial Frick solicitó el remolcador SIGGE del transporte Volaget, y a las 10 y 20 de la noche, dos oficiales y ocho detectives se dirigieron a Karlsruz con el capitán Gustafs en el timón. Con las luces apagadas, llegaron al muelle de Karlsruz a las 11 pm. La policía desembarcó y comenzó a buscar la cabaña del capitán Anderson. Pero la oscuridad y el hielo hicieron que el camino fuera complicado y tomó tiempo encontrar el lugar, aunque Anderson vivía a sólo 15 minutos a pie del muelle. En esa época, Karlsruz estaba principalmente habitado por grandes villas de comerciantes de madera que servían como residencias, de verano para los ricos de Estocolmo. Los residentes permanentes eran pocos. Aunque hoy en día, Karlsruz es una exclusiva zona residencial habitada por celebridades como Borges Aming e Ingemar Stenmark. Primero, después de persuadir a un residente del área para que mostrara el camino a cambio de una compensación de cinco coronas, encontraron el lugar correcto. La policía rodeó la casa y el sargento superior Frick golpeó la puerta. El padre de Ander abrió. La policía irrumpió en la casa. Ander fue detenido de manera bastante indramática. Todavía estaba en la cama con su esposa cuando la policía entró precipitadamente. Un rifle cargado estaba apoyado contra la pared en la habitación. Pero Ander no llegó al arma antes de ser sorprendido. En la casa se encontraron dinero, boletos de lotería, algunos candados y otros objetos que provenían del robo en la casa de cambio de Jerels. Menos de 24 horas después del asesinato, el asesino Alfred Ander fue detenido. Alfred Ander, después de su confirmación en Baxolm a la edad de 14 años, trabajó como aprendiz en restaurantes. Entre otros, trabajó en los restaurantes Stromsborg, Hamburger Bors y Mosevacke. En 1890, compró una tienda de cigarros en la Stmakargatan en Estocolmo. Durante un año, fue dirigida por su prometida, y posteriormente esposa, Julia Charlotte Lander. Después del servicio militar en Baxolm de 1893 a 1894, Ander continuó trabajando como camarero. Él y su esposa dirigieron el Harmbach Sotellet en Estrannas a fines de 1898. Ander inició el negocio a lo grande y organizó fiestas a las que se invitó a las personalidades líderes de la ciudad. Fiestas donde el champán fluía y que fueron mencionadas, entre otras, en la revista culinaria Aranimeden. Junto con algunas otras personas de la ciudad, según el periódico Skillstun Akuriren, Ander intentó obtener los derechos de licor para Estrannas. Pero no tuvo éxito. Poco tiempo después, se produjo un incendio en el Harmbach Sotellet. La mayor parte del hotel se quemó y el dueño, del cual Ander arrendaba el restaurante, recibió más de 4.000 coronas como indemnización del seguro contra incendios. La policía pudo determinar que el incendio había sido provocado. Se utilizó queroseno para iniciar el fuego. Ander fue interrogado, pero sin resultados concluyentes. Poco tiempo después, el negocio fue declarado en quiebra y los esposos Ander abandonaron Estrannas. Se mudaron de regreso a Estocolmo. Allí, Ander fue arrestado por el robo de una bicicleta en mayo de 1900. Fue condenado a tres meses de prisión en Langolmen y fue liberado en agosto. Luego se trasladó a Helsinki y comenzó a trabajar como camarero en Societe Tzuset. Su esposa también se mudó a Finlandia más tarde. En 1902, alquilaron el restaurante Svensk Sundenkotka. Los ahorros de Ander fueron suficientes para renovar y poner en marcha el negocio, que según las declaraciones de Ander durante los interrogatorios policiales, fue rentable. Pero cuando se revocó la licencia para vender alcohol en 1903, la pareja cerró el restaurante. En 1904, tomaron las riendas del Hotel Continental en Hanko, que quebró después de medio año. Su esposa intentó entonces establecer un negocio de alquiler de carruajes, pero también fracasó. Tanto Ander como su esposa consumían mucho alcohol durante su tiempo en Finlandia. Julia Charlate reveló durante los interrogatorios policiales que Ander la había maltratado en varias ocasiones, mientras vivían en Hanko. Mientras residían en Kotka, Ander adquirió un revólver y una noche, estando muy ebrio, disparó alrededor de su dormitorio. Julia Charlate se vio obligada a huir de la habitación. Cuando regresó más tarde, encontró a Ander sentado en un sillón con el cañón del revólver en su boca, amenazando con quitarse la vida. En la primavera de 1906, la pareja decidió regresar a Suecia. Se hicieron cargo del Hostal Rinforza en Osterbotlán. Ese negocio también quebró en menos de medio año. Alfred Ander decidió entonces embarcarse en una nueva empresa. Tenía planes de iniciar un aserradero en Norcopín. Alquiló un apartamento de tres habitaciones en la ciudad y ordenó un vagón de tren para trasladar sus pertenencias y las de su esposa desde Rinforza. Sin embargo, no había ningún vagón disponible cuando llegó el momento de la mudanza, lo que llevó a un altercado en el que Ander agredió al inspector de la estación, Sabelström. Ander fue arrestado y condenado a prisión nuevamente. Pero logró escapar durante el traslado a la prisión en Linkopín y huyó a Estocolmo, donde robó un abrigo en la estación central. Luego se trasladó en barco a Finlandia, donde cometió otro robo. Más tarde ese mismo año, el tribunal en Helsinki condenó a Alfred Ander a nueve meses de prisión y tres años de libertad condicional. Fue extraditado a Suecia y condenado por el tribunal de Cainde en mayo de 1908 a un año, dos meses y cuatro días de prisión. Ander apeló la sentencia ante el Tribunal de Apelaciones de Gota, pero la sentencia fue confirmada y cumplió su condena en la prisión de Bastervik. Era después de medianoche el 6 de enero de 1910 cuando los esposos Ander, ambos esposados, junto con el padre de Ander y su madrastra, fueron llevados a bordo del SIGGE, que regresaba a Estocolmo. A las tres y cuarto de la mañana, el barco atracó en el muelle de Skepsbron. Los cuatro detenidos fueron escoltados por oficiales de policía al despacho de detectives en Maingatan IV, en Estocolmo. Pronto se despejaron las sospechas sobre la participación del padre de Ander y su madrastra en el robo-homicidio. Obviamente no sabían nada sobre las actividades de la pareja en Estocolmo. El sábado pudieron regresar a casa en Karlsru. Sin embargo, la esposa Julia Charlate fue detenida por varios días más. Aunque la policía pudo determinar rápidamente que no estaba presente cuando se cometió el crimen, sospechaban que sabía que Ander había planeado el robo. Según fuentes de Aftonbladet, Julia Charlate había actuado muy nerviosamente durante el viaje con Waxholm y de regreso desde Estocolmo. Ambos, ella y Ander, habían viajado allí varias veces antes, pero rara vez habían tenido dinero para sentarse en el salón y comer y beber. Ander había pedido o porto para su esposa, lo mejor que el barco podía ofrecer. Solo después de que Julia Charlate hubiera tomado algunas copas se relajó y se dejó convencer para pedir un sándwich. Sin embargo, no había evidencia en contra de Julia Charlate Ander y fue liberada de la custodia policial la noche del domingo, 9 de enero. Por otro lado, las pruebas contra su esposo eran numerosas. Varios testigos pudieron identificar a Alfred Ander. Alrededor de las 3 de la tarde del día de la epifanía, había sido visto fuera de la oficina de cambio por un hombre que lo conocía bien. Dos testigos también pudieron testificar que habían hablado con Ander alrededor de las 6 de la tarde del mismo día, mientras él miraba a través del escaparate de la oficina de cambio. La propietaria de la oficina, la viuda Jerel, también reconoció a Ander como el hombre que había visitado la oficina la tarde del día de la epifanía y comprado una lista de lotería. Además, varios miembros del personal del hotel fueron llamados como testigos para describir lo que habían visto el 4 y 5 de enero. Tres días después del arresto de Ander, un conserje de un edificio en Drodningatan, a unas cuadras de la oficina de cambio, llegó a la estación de policía con un palo de barrer encontrado. Se había descubierto en un tramo de escaleras alrededor de las 11 de la mañana del día de la epifanía. En el palo de barrer se encontró un cabello que un médico forense consideró que coincidía con el cabello de la asesinada Tora Elsten. Esto probó para la policía que el asesino había utilizado el palo de barrer como arma cuando Victoria Elsten fue asesinada durante el robo. Alrededor del mango de la escoba, alguien había envuelto un pañuelo que resultó pertenecer al arquitecto Johan Arvid Schochwist, un vecino del padre de Ander en Karlsruhe. Schochwist había comprado el pañuelo en Berlín y más tarde lo había personalizado con un monograma de su propio diseño. La policía pudo determinar más tarde que Ander había comprado la escoba en una ferretería en Estocolmo a fines de 1909. También pudieron probar que Ander había dejado la escoba envuelta en papel para su almacenamiento en el café Tistamari en Estocolmo unos días antes de la Navidad de 1909. Luego había regresado y recogido la escoba en la víspera del día de la epifanía. Unas semanas después del robo y asesinato, la policía también obtuvo una postal que Ander había escrito a una mujer conocida en el Singo, el Sinfors. La postal fue enviada en Estocolmo el día de la epifanía y Ander había escrito, «Hoy estoy en Estocolmo para hacer asuntos importantes. Mañana todo se decidirá y así será». Durante los interrogatorios, Ander inicialmente no pudo explicar por qué había escrito lo que escribió y qué quería decir con ello. Más tarde cambió su versión y dijo que había escrito a la mujer sobre un divorcio planeado de su esposa. Sin embargo, no surgió ninguna evidencia que respaldara la afirmación de un divorcio planeado, ni durante los interrogatorios ni durante el juicio. Durante los interrogatorios, Ander trató de demostrar que tenía una coartada para el momento del robo y asesinato. Dio explicaciones contradictorias sobre sus tratos con él, según Ander, anterior camarero y posteriormente vendedor ambulante Karl August Johansson, a quien la policía nunca logró localizar. También afirmó que una persona desconocida para él le había pedido que se hiciera cargo de lo que luego resultó, ser bienes robados de la oficina de cambio. Nunca lo admitió. Cuando los investigadores de la policía lo confrontaron con una mentira, él respondió, «No importa si miento». La razón por la que Ander eligió robar precisamente la oficina de cambio de Jerele es una pregunta que no sé, abordó durante la investigación policial. No más que el hecho de que la pareja Ander estaba corta de dinero y todos sus proyectos empresariales hasta ese momento habían fracasado. El destino de la cajera asesinada, Victoria Tora Gelsten, conmovió profundamente a los habitantes de Estocolmo. Muchos curiosos se habían congregado fuera de la morgue del Instituto Kurovinske, donde el ataúd blanco con los restos de Tora estaba expuesto, rodeado de numerosas coronas y flores. Afton Bladet informó el 11 de enero sobre cómo se había preparado el cuerpo para ser mostrado. «Estaba envuelta en una mortaja muy hermosa. Su cabeza estaba coronada con una corona de mirto y de ésta colgaba un velo blanco. Adornado aquí y allá con mirto y rosas rojas», escribió el reportero de Afton Bladet. El cortejo fúnebre desde el Instituto Kurovinske en Kunsholmen hasta el Cementerio del Norte en Solne estuvo lleno de espectadores y tuvieron que poner tranvías adicionales en la línea hacia Haga para todos los que querían asistir al funeral. El juicio comenzó a fines de febrero y el fiscal solicitó la pena de muerte en su alegato final. El 14 de mayo se emitió el veredicto. Con una evidencia abrumadora que incluyó alrededor de 100 testigos, Johan Alfred Anderson Ander fue condenado a muerte por el asesinato de Victoria Elsten y por el tercer robo. Ander, según informes contemporáneos en los periódicos, tomó la sentencia con serenidad y sin cambiar su expresión. A pesar de esto, Ander apeló la sentencia en todas las instancias. Junto con su padre, como último recurso, escribió una solicitud de clemencia al rey majestuoso, Gustav V. Sin embargo, el 28 de octubre de 1910, el rey rechazó su solicitud de clemencia y se confirmó la sentencia de muerte. El día de la ejecución se fijó para el 23 de noviembre. Pero la fecha fue mantenida en secreto por las autoridades, que no querían correr el riesgo de una avalancha de curiosos en Langolmen. No hubo confesión del robo-homicidio antes de la ejecución tampoco. Después de que Ander lo solicitara especialmente, se le informó la noche del martes, 22 de noviembre, de que sería ejecutado la mañana siguiente. El verdugo de Estocolmo, Gustav Dalmen, había sido llamado esa misma mañana por el subgobernador Hintze, quien le informó que la ejecución de Ander tendría lugar la mañana siguiente, el miércoles, 23 de noviembre, y le pidió que preparara la guillotina. El sacerdote de la prisión, Kalle Bernberg, estuvo con el condenado a muerte durante varias horas esa noche y también temprano en la mañana antes de que tuviera lugar la ejecución. En una entrevista con Afton Bladet el 23 de noviembre de 1910, el sacerdote relató que Ander tenía una visión materialista completa de la vida y no creía en una vida. Después de esta, y dado que no tenía nada más que esperar que el trabajo forzado de por vida si evitaba la ejecución, la pena de muerte era más bien un alivio. Kalle Bernberg también señaló que Ander no le había confesado su crimen. Agradeció toda la bondad que le mostré, sus ojos se llenaron de lágrimas grandes y su voz se ahogó. Me extendió la mano en despedida. La tomé en silencio, profundamente conmovido, dijo el pastor Bernberg, quien, según el reportero de Afton Bladet, estaba notablemente afectado por el evento. Al amanecer del miércoles, 23 de noviembre, la policía bloqueó los accesos a Langolmen desde el continente. Las autoridades competentes querían evitar un espectáculo público. Las ejecuciones despertaban un gran interés entre el público, a pesar de que desde 1877 ya no eran públicas, sino que tenían lugar en privado, detrás de los muros de la prisión. Sin embargo, el rumor se extendió rápidamente y pronto, la costa de Soderma-Larstrán estaba bordeada por curiosos. Poco antes de las 8 de la mañana, Ander fue llevado al lugar de ejecución en el patio de la prisión central de Langolmen. Allí lo esperaban Gustav Dalmen y sus tres ayudantes, quienes eran sus hijos. El mayor tenía 30 años y el menor solo 17 años, junto a la guillotina de casi 4,5 metros de altura que había sido adquirida de Francia cuatro años antes. Se había comprado ya en 1903, pero quedó retenida en la aduana durante varios años, ya que la administración aduanera no sabía cómo clasificarla. El verdugo Dalmen había practicado con la guillotina utilizando cerdos. Ahora, sería utilizada en una persona por primera vez. En el patio también esperaban los 12 testigos oficiales invitados, el notario de la oficina del gobernador, Anton Bould, el miembro del magistrado, el concejal Christian Sorensen, los directores de prisión, el mayor Axel Boulding y el juez de distrito Ernst Orstadius, el capellán de la prisión, Kalle Bernberg, el fiscal municipal. Karl Gustav Liedberg, el abogado del condenado, Leonard Blam, el doctor Robert Brandel, los profesores Hammer, Ulcrancy Holmgren y el doctor Ludwig Alcubist. Alfred Ander saludó a los testigos reunidos con un buenos días, señores, según Afton Bladet, a lo que los presentes respondieron levantando sus sombreros. A las 8 en punto, se leyó la sentencia y Alfred Ander, fortalecido por una jarra de vino, fue llevado a la guillotina. Se le ataron las manos detrás de la espalda y también se le ataron ligeramente las piernas. Pero, a petición suya, no se le colocó una venda en los ojos. Un momento antes de ser colocado en la tabla que se usaba para mover al condenado hacia la hoja de la guillotina, Ander pidió a los ayudantes del verdugo poder decir algo. Sin embargo, no se le permitió. Así que, si en ese momento había pensado en confesar o reafirmar su inocencia, el mundo nunca lo sabrá. Unos segundos después, el verdugo Gustav Dalmen activó el mecanismo de la guillotina. La hoja cayó y a las 8 y 6, Alfred Ander estaba muerto. Su cuerpo, junto con la cabeza decapitada, fue colocado en la caja preparada para ese propósito junto a la guillotina. Poco después, el cuerpo fue examinado en el departamento médico de la prisión por los profesores y médicos presentes, sin encontrar ninguna anomalía en el cerebro de Ander. Sin embargo, se pudo determinar que había padecido de tuberculosis avanzada y que le quedaban, como máximo, unos pocos años de vida. La viuda de Alfred Ander, Julia Charlate, permaneció en Estocolmo. Se tituló a sí misma como viuda de un restaurador y vivió inicialmente en el recién establecido suburbio, obrero de Aspuden, en la parroquia de Brankirka. En 1916, se trasladó a la parroquia de Catarina en Sodermalm y complementó sus ingresos alquilando habitaciones. Julia Charlate, descrita en Aftonbladet en enero de 1910 como una mujer distinguida y elegante, nunca volvió a casarse. Falleció el 22 de noviembre de 1941, a la edad de 77 años. En las sombrías páginas de la historia criminal sueca, el caso de Alfred Ander se destaca no solo por el brutal asesinato que cometió, sino también por el sombrío honor de ser el último hombre en ser ejecutado mediante guillotina en el país. Su crimen y posterior juicio capturaron la atención del público, resaltando la fascinación morbosamente perpetua que tiene la sociedad con tales actos atroces. Aunque Ander nunca confesó el crimen y llevó su versión hasta las últimas consecuencias, las pruebas acumuladas en su contra eran contundentes. Su trágico final en la guillotina, una máquina que, curiosamente, Suecia había importado y que quedó atrapada en la aduana durante años por no saber cómo clasificarla, sirvió de macabro espectáculo para quienes, aún tras las paredes del prisión, esperaban ser testigos del hecho. Este caso también arroja luz sobre la evolución del sistema de justicia penal y la percepción pública de la pena, de muerte. Ander murió en un momento en que Suecia se encontraba en medio de un profundo debate sobre la abolición de la pena capital, que finalmente se concretaría años después. Además, la historia posterior de Julia Charlate, la esposa de Ander, nos recuerda que detrás de cada crimen hay vidas que quedan irrevocablemente afectadas. A pesar de las circunstancias, ella continuó su vida con dignidad, enfrentando las sombras del pasado de su esposo. Alfred Ander, por su acto y su destino final, quedó grabado en la historia como un símbolo del final de una era en la justicia sueca. Su ejecución marcó el final de la pena de muerte en el país y dejó un legado duradero en las discusiones sobre la moralidad y eficacia de tal castigo. Queridos oyentes, a medida que nos adentramos en esta segunda quincena de agosto del 2023, deseamos de corazón que estén disfrutando de cada momento, rodeados de quienes más quieren, sean familiares o amigos. La vida nos ofrece oportunidades para compartir, reflexionar y amar, y esperamos que estos días estén llenos de alegría y conexión con aquellos que hacen especial cada día. Gracias por acompañarnos una vez más en la Criminoteca. Cuídense mucho y hasta el próximo episodio. Hasta pronto.